Una mujer dará a luz a 13 bebés en México. Podría romper un récord Guinness. Antonio será un papá Guinness. Es bombero de Ixtapaluca, Estado de México. Su esposo espera 13 bebés, aparte de los seis hijos que ya tienen. El nacimiento de los 13 bebés será atendido en el hospital ISEMIM de Toluca, Estado de México, debido a la complejidad del alumbramiento. El bombero lleva 14 años de servicio en la corporación municipal, pero con el sueldo que tiene no le alcanza para la manutención de sus seis hijos y con los otros 13 que tendrá en los próximos días, enfrentará una situación económica muy difícil, por lo que las autoridades analizan qué clase de apoyo otorgarle. Maritz Hernández y los 13 bebés se encuentran en buenas condiciones de salud. Están siendo monitoreados permanentemente. ¡Gracias! ¡Gracias!